A lo largo de la historia el hombre ha hecho una sola cosa, contar, contar historias, contar cifras. Para las primeras usó de la memoria, para las segundas inventó la escritura. Pero, ¿cómo eran los cuentos de los griegos? Es decir, sus mitos. ¿Cómo fue que llegaron hasta nosotros? ¿Qué nos dicen de ellos? ¿Por qué todavía nos causa fascinación la vida y los hechos de la familia de Zeus? Si te interesa el mundo de los mitos griegos, inscríbete en mi curso Los Inmortales, los 12 dioses del Olimpo. Quedaré durante cuatro meses, todos los lunes y jueves, un grupo por día, a partir del 16 de agosto. ¿Dónde? ¿Dónde más? En Castalia, la Academia de Sergio Rincón. La Academia de Sergio Rincón.